Para los candidatos del PUSC a la alcaldía, el proyecto más importante es la digitalización del municipio. Parece que el proyecto más importante es el tema de la digitalización de la Municipalidad Alajuela. Necesitamos que todos los procesos en la Municipalidad Alajuela puedan ser realizados desde un teléfono celular para todos los alajuelenses. Segundo proyecto importantísimo es el tema del reordenamiento vial de Alajuela. Y el tercero, que es muy importante, es poder abrir espacios para que los ciclistas puedan disfrutar de Alajuela. La verdad es que este cantón central de Alajuela es un cantón que necesita de muchísimo trabajo, de muchísimo empeño y sobre todo mucho compromiso para sacar adelante. Es un cantón que puede volar y eso es lo que vamos a hacer en esta nueva legislación. Si nosotros nos apoya el pueblo de Alajuela, vamos a hacer de Alajuela un cantón desarrollado. Para los actuales diputados de la Unidad Social Cristiana, es importante que se presentara un único candidato a la alcaldía, debido a que demuestra su liderazgo. Hemos tratado, hemos tratado de buscar personas que realmente vayan a ofrecerle a los alajuelenses una propuesta, una propuesta para que puedan los alajuelenses revisarla y para que se sientan tranquilos y respaldados de que lo que se quiere es que el cantón salga adelante. Mostró liderazgo, ha venido trabajando y creo que el haber tenido todos sus delegados en la primera convocatoria de manera unánime, es muestra de organización y de responsabilidad. Y sobre todo el cariño y el amor que tiene en su provincia de Alajuela. Y por supuesto que nosotros desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana apoyaremos siempre estas iniciativas. Esta es la primera asamblea del PUSC para elecciones municipales, es decir, Leslie es el primer candidato a una alcaldía por la agrupación mariachi.